El congresista demócrata de San Antonio, Joaquín Castro, sostiene que la administración de Biden no debería ceder al intento de los republicanos del Senado de vincular las restricciones de inmigración a la ayuda extranjera a Ucrania, Israel y Taiwán. Castro dijo que este proyecto de ley no logrará satisfacer el deseo de la derecha de generar temor y utilizar a los inmigrantes como herramientas políticas de intimidación. También afirmó que los republicanos seguirán difundiendo la idea de que todos los demócratas están a favor de fronteras totalmente abiertas sin ninguna regulación, lo que es falso. Castro señaló que esta postura sacrifica la seguridad y el futuro de millones de personas. El congresista habló en una conferencia de prensa organizada por el Caucus Hispano del Congreso en Washington el miércoles. De ser aprobado lo que piden los republicanos, las vías humanitarias para los migrantes que vienen a Estados Unidos estarían severamente limitadas. Los defensores de los derechos humanos dicen que esto podría empezar a desmantelar permanentemente el sistema de asilo y refugiados del país.